Hola a todos, bienvenido de vuelta a otra clase de inglés. Hoy vamos a empezar la unidad 6, lección A, ¿cuándo es tu cumpleaños? Así que vamos a ir con la clase. Uno, un pequeño diálogo, una pequeña historia, que la podemos encontrar en los audios que están en YouTube. Solamente tendríamos que buscar la unidad 6, lección A, actividad número 1. Entonces vamos a leerla y ustedes la pueden volver a escuchar las veces que ustedes consideren necesario hasta que puedan comprender un poco qué es lo que dice aquí. En el primer cuadro tenemos, here we are back home. What's the day today? It's the 30th of November. It's John's birthday today. We've got a surprise party at school. Number two, our kids, this is your project for December. Now it's time for John's party. Happy birthday, John. Thanks. Hey, Zoom, what's your birthday? It's on the 24th of July. Wow, I always dance at the parties. Ok, ahí tenemos esa pequeña conversación en el salón de clases acerca de los cumpleaños. Luego en el number two vamos a hacer un listen point and repeat, que es nada más escuchar y repetir lo que vaya diciendo el audio. Luego en el number three, en la actividad number three, tenemos un read and answer y vamos a responder estas preguntas. Tenemos aquí algo muy interesante que es esa palabra what y esta que es when. Antes la habíamos visto, dijimos que what es que, que, y when es cuando. Cuando, ya, cuando, 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 muy bien. Entonces, ¿por qué hay un apóstrofe aquí y una S? Muy fácil, porque están usando la forma contractada. Lo que sería para nosotros, what is, ellos lo ponen, what's, what's, ya. Esto y esto es lo mismo, nada más que aquí está en forma contractada y aquí está en forma larga, forma completa. Entonces, nosotros analizamos las preguntas. La number one, what's the day today? Y según lo que hayamos visto en el diálogo, en la historia, nosotros contestamos. En este caso ya nos ayudaron y dice, it's the 30th of November. Y en el número dos, when's Zoom's birthday? When's Zoom's birthday? Cuando es el cumpleaños de Zoom. Miren aquí ponen el posesivo porque estamos hablando de Zoom, de el cumpleaños de Zoom. Por eso aquí está el posesivo, ¿ok? Entonces, buscamos aquí en el diálogo, me siento, ¿en qué momento dijeron que era el cumpleaños de Zoom? Podemos observar que en el cuadro número three tenemos esa información. Y por último tenemos, what does Zoom do at parties? What does Zoom do at parties? ¿Qué hace Zoom en las fiestas? ¿Ya? Entonces, si observamos aquí, tenemos una referencia al tema de do y das, ¿ya? Entonces, what does es una pregunta con auxiliar do. El das realmente no significa mucho aquí. Solamente nos indica que es una pregunta. Miren, y el verbo do aquí sí es hacer. What does Zoom do at parties? ¿Qué hace Zoom? Miren, el verbo hacer. ¿Qué hace Zoom at parties? ¿Cuál podría ser otro ejemplo de ello? Muy fácil. Si ustedes quieren ocupar el do para preguntar, puedo preguntar. Sí, voy a preguntar por alguien más. What does Mike cook? In the morning. Morning. What does Mike cook? ¿Qué cocina Mike? ¿Ya? ¿Qué cocina Mike? What does Mike cook? Miren, auxiliar y el verbo por el cual queremos preguntar. ¿Ya? Ok. Entonces, para que vean que todo lo que hemos estudiado se está complementando en estos temas del libro, que vamos casi por la mitad. Ya casi estamos viendo la mayoría de temas anteriores y vemos cómo el conocimiento se está complementando mutuamente. Y el día de hoy es interesante porque vamos a ver los meses. Vamos a ver cómo podemos decir nuestra fecha de cumpleaños y eso lo vamos a hacer con los ordinales numbers. ¿Ya? Los números ordinales. Primero, segundo, tercero. ¿Ya? Entonces, algo importante que deben de saber que el 1, el 2 y el 3 tienen terminaciones diferentes. Entonces, miren, después del 4, todos van a ser con TH, incluso el 11, el 12 y el 13. Ahora, solo el 11, el 12 y el 13 van a ir con TH. Luego, cuando empezamos los números de las decenas, como el 20, el 30, el 20 va a ir así. Pero el 21 va a ir así. El 22 va a ir como el 1, 2 y 3. El primero, el segundo y el tercero. ¿Ya? ¿Ok? Y el 23 va a ir así. ¿Ok? Lo mismo va a pasar en el 31, en el 32 y en el 33. Lo siento, estoy algo enfermo. Ok, miren, solo en el 11, el 12 y el 13 vamos a ponerle TH. De ahí, en el 21, 22, 23, que sería vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero. Vamos a respetar lo que vimos en el primero, segundo y tercero. ¿Ya? Solo en el décimo primero, décimo segundo y décimo tercero vamos a ir con TH. Mucho cuidado con eso, tomarlo muy en cuenta. Ok, entonces vemos aquí algunos ejemplos de los números y cómo se dicen. Por ejemplo, el décimo cuarto se dice 14th. Importante esta TH, suena como una Z. 20th, 22nd, 27th, 30th, 31st. ¿Ok? Muy interesante. Luego tenemos en la actividad número 5, tenemos un listening circle. Vamos a escuchar el audio y vamos a identificar cuándo está diciendo este niño qué cumpleaños. Por ejemplo, puede decir, my birthday is on the 40th or 60th of April. Ok. En este caso, en esta estructura, nosotros para decir nuestro cumpleaños, para decir una fecha, decimos, it's on the 21st of, por ejemplo, it's on the 21st of, y por último el mes. Yo voy a decir septiembre porque es el mes en el que estamos. Esto es nada más un ejemplo. Si nosotros nos preguntan qué fecha es el día de la amistad, por ejemplo, o de la paz, o el día de los acuerdos de paz. Entonces, la estructura sería, it's on the, decimos el día correctamente, sea 22, 23, 24, aquí vamos a dejar un espacio, y aquí vamos a dejar el espacio para el mes. ¿Ya? Entonces, esta sería la estructura. It's on the, el día, con los números ordinales, of, que es de, y el mes. Ok. Entonces, esta sería la estructura a respetar. Miren, it's on the 21st, o 31st, of, de, el mes. ¿Ya? Como en este caso, it's on the 21st of January. ¿Ok? Y la pregunta para decirle a alguien cuándo es el cumpleaños sería, when's your birthday? O, when is your birthday? ¿Ya? Por eso tenemos esta pequeña tablita aquí, para podernos guiar. Entonces, en la Activity 5, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar y vamos a identificar cuál es el cumpleaños de este niño, esta niña y esta otra. Muy bien. Luego, en el número 6, tenemos un Ask and Answer. Pregunta y respuesta. When's the day today? When's the day today? It's the... Y aquí nosotros vamos a decir una fecha. Aquí es nada más para practicar. Miren, vamos a hacer la práctica de tres preguntas. When's the day today? Entonces, digan el día de ahora, que sería 29 de septiembre. Entonces, ustedes practiquenlo como decir. Sigan la estructura que antes les mencioné. It's on the... El día, en este caso sería el 29 de septiembre. September, septiembre, ¿ya? When's your birthday? When's your birthday? En mi caso, al momento no me recuerdo, no me recuerdo, pero no me voy a hacer la inventada. Por ejemplo, si me preguntaran a mí, yo diría, como ejemplo. Es el 22 o el 22 de junio. ¿Ya? It's on the 22, 22 of June. ¿Ok? Entonces, ustedes háganlo con su fecha. Ahorita no me recuerdo muy bien de la mía. Por eso puse esa al azar. ¿Ok? Y la última sería, when's your brother, sister, or best friend's birthday? Cuando es el cumplimiento de su hermano, de su hermana o de su mejor amigo. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, pueden ponerlo aquí con lápiz. Para que también practiquen la escritura. Pero esto es nada más para decirlo oral. Pero sería bueno si ustedes quieren ponerlo aquí, las respuestas. Eso no se lo voy a calificar. Eso es nada más para que ustedes lo practiquen. Muy bien. Y esa sería la clase del día de hoy. Estaríamos utilizando los meses y los números ordinales con estructura del verbo to be. Y utilizando esta preposición que es muy importante. On. Ok. No olvidar los números que llevan SD, ND, ERD y cuáles son los que llevan la DH que mencioné antes. Muy bien. Ahora vamos a ver qué nos toca hacer del workbook. Tenemos en la actividad number one, write the months in the correct order. In the correct order. Miren, aquí vamos a escribir los meses en el orden correcto. Seguramente aquí va a ir January. January. Aquí va a ir February y así. En el orden el que conocemos nosotros que transcurren los meses. Aquí ya nos ayudaron con May. Así que les quedarían nada más solo 11 a ustedes por hacer. Eleven missing for you. En el número two tenemos write y vamos a escribir los números según el número ordinal, no el número natural. Por ejemplo, aquí miren, el uno con SD se convierte en primero y primero se dice first. Luego el 23 con el RD nosotros vamos a identificar que es un número ordinal. Es el vigésimo tercero y se escribiría 20th, 30th, 30th. Recuérdense que el third es tercero. Así miren, third, third, tercero. Y aquí se lo ponen 20th. ¿Ya? Muy bien. Luego el décimo noveno que sería 19th, 22nd, 31st, 25th y así. Aquí miren es diferente, aquí no vamos a escribir las letras, sino que vamos a escribir el número. En este caso sería el, perdón, perdón, sería el 20th, 5th. Con el TH correspondiente. Ok, esa sería la página número 28, la 28. Ahora veamos qué es lo que tiene la otra paginita. Tenemos aquí un choose and complete, tenemos una cajita donde nosotros tenemos que ayudar a armar el diálogo. Esta historia. Por ejemplo dice, get up Lucy, it's time for school. Oh, levántate Lucy, es tiempo para la escuela. Es tiempo de que nos vayamos. Y dice ella, what's the time? Y él le va a responder seguramente con la hora. Entonces vamos a buscar dónde dice la hora. What's the day today? It's five birthday by today. ¿Ya? What's the time? It's twenty to eight. ¿Ya? It's twenty to eight. Podría ser esa porque dice es veinte para las ocho. Y miramos el reloj y efectivamente es veinte para las ocho. Luego hay dos espacios más para responder. Ya solo nos quedarían escoger entre esta y esta. Lleva un poco más fácil. Ustedes analízenlo y me cuentan qué pasa en este ejercicio. Lleva un número tres. Perdón si no me escucharon que se me cayó el micrófono. Yo creo que sí se alcanzó y me di cuenta un poquito antes que se me viniera abajo. Luego en la actividad número cuatro tenemos un write. Y vamos a hacer lo mismo que les comentaba en esta actividad. What's the day today? When's your birthday? When's your brother's sister's best friend's birthday? Aquí sí lo van a poner porque esto sí se lo voy a revisar. No aún. No me la manden aún. Ya llevamos varias paginitas. Voy a hacer un buen paquete para que me manden. Me recuerdo que fue como desde el número veinte o diecinueve que no me han mandado. Ya voy a verificar para que me manden todo de un solo. Para que no estén ahí con pendiente de que me tienen que mandar cada clase. Y es mejor para ustedes porque así pueden repasar más. Ok. Entonces aquí vamos a poner lo que nos están pidiendo. What's the day today? Qué día es hoy? Cuál es mi cumpleaños? Bueno, el suyo. Y cuál es el cumpleaños de su mejor amigo? Ya. Aquí lo escriben respetando la estructura que les comenté al principio. Primero ponemos it, que significa it is. Eso es igual a poner it is. Ya. Luego. On. Ya. Ponemos el día. Luego ponemos off. Y el mes. Ok. Y si tenemos alguna duda. Si tenemos alguna duda de ello. Pues retornamos aquí al look. Miren. Retornamos aquí al look. It's on the. El número. Off. Y el mes. Ok. Entonces no olvidar eso por ahí. It's on the. A mí me faltaba el D. Off. Y el mes. Ok. Entonces aquí lo voy a poner. Ok. Voy a dejar eso ahí. Y aquí voy a poner day. Quiere decir que aquí vamos a poner el day. Y aquí el month. Month. Ahí está. Month. Muy bien. Ahí está. Sigamos esa estructura y vamos a poder hacerlo bien. Ok. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por ver. y creo que no tenemos área pendiente. El día de hoy no hay. Las personas que aún no me han mandado al laboratorio pueden hacerlo. No hay problema. Tienen hasta el viernes. Incluso tienen hasta el fin de mes. Que de hecho ya va a terminar. Me parece que es antes del viernes. Sí. Es antes del viernes. El miércoles. Pero pueden hacerlo también hasta el día viernes. Lo importante es que lo hagan. Si tienen problemas para poder ingresar. o algún otro problema que sea ajeno a las cosas técnicas. Pues hacérmelo saber. Para tener las consideraciones y también para esperarlos. Ya estamos en la recta final del año. Ya solo nos faltarían de hecho un mes completamente. Bueno creo que la tercera parte del mes vamos a hacer. Porque en la última semana creo que sería su examen de trimestre. Y terminaríamos la clase de inglés esa semana. Que sería el 26 al 30. Pero si surgen nuevas indicaciones. Yo se las haría saber. Para comentarles cuál es el trabajo que haríamos. Si es que nos pasamos de octubre a noviembre. Que yo lo dudo mucho. Bueno eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias como les decía. Por estar pendientes de la clase. Y nos veíamos hasta el siguiente martes. Adiós.